Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Estoy follando con tu hermana, Zofilia. Pregunta quién me enseñó, le susurro Boris Vian. Corazón blando y polla dura, aprendí literatura con Tennessee Williams. Sempsis de altura, diseño la estructura, icono referente absoluto de la contracultura. Nadie me corta las alas, me despaché con aldeanos y sigo llenando salas. Sé como William Wallace, Dr. Jara, Ernesto Guevara. Nadie nos tose, nadie nos separa, rap de puro y pa' la chabala, solo me para una bala. Yo, entre sábanas y humo hago mis cábalas, letras vándalas, fuera de foco. Rasco y no sale del armario, los raperos tampoco. Y floto sobre el ritmo, exploto, exploto, primo. Como en la franja de Gaza, las bombas de racimo y me deprimo como una estrella de cine. No necesito que tu marca me vista, me patrocine. Yo soy sublime, soy el nudo que te oprime. Soy el sudor, el miedo a la emboscada del marine. Mejor te tires de Kleenex, ya me folle tu maxi. Mejor cultureta que paleto flashy. Beatos, sombran a Dios en sus vinilos. Pero Nietzsche mató a Dios hace casi un par de siglos. Soy el poeta que os mantiene en vilo. Terminaré mis días creyéndome Lenin solo en el asilo. Pardillo, te queda claro chaval. A mí nadie me tira a viso, solo a la audiencia nacional. Maniquis, sobre la escena desembarco. Mi madre fue poesía, mi padre el hardcore. Maniquis, otro daño colateral. Tú lo sabes, son las putas de la industria cultural. Señor fiscal, mucha pose, pocas nueces. El sponsor manda, la puta obedece. Maniquis, no. Esto es hip hop crudo. La moda es el escudo de los inseguros. Ante mis demonios aprendí a vivir sin prólogos. Tengo resaca y una ex en el psicólogo. Rapeo por puro desahogo. Mi vida es un togo. Puedo ser brillante o ser un demagogo. Reviento el aforo, perforo tu de coro burgués. El artista con dada y el público con prime DJs. Porque no llega fin de mes y el país está seco. Los reyes son los papis y traen su dadera seco. Rimas de recorriñe. Tengo fe ciega en la victoria como los muyahidines. Son la fuerza de Aquiles. Gritamos, fuck the police. La España tarde o temprano arderá como la acrópolis. Piedras, palos, cócteles incendiarios. Oye es la voz del pueblo y es el grito de los barrios. Soletarios en lucha contra los mercenarios. Que vendieron a su clase por un sueldo fijo. Revolucionario, no más operación gladio. Yo son en cumbres del G20, no en la puta radio. Soy un chico del maíz. Tenemos ese cariz, rebelde contestatario. MC Maniquí, vuelvo al parvulario, soy honesto. Yo entiendo de letras, no de presupuesto. Ser por supuesto, fluyo sobre el texto, soy el colmo. Todo puesto de secuestro y sufres el síndrome de Estocolmo. Mi saliva cianuro, genocida. No más guerras en nombre de los hidrocarburos. De puro desfiguro, destruyo, combato el sistema. Como la puta OPP, escupo la flema. Yo, matricula con Laudan. Por eso voy a tu ciudad, a ti te pitan, a mí me aplauden. Me suden fumando, chauen, flipen con cada frase. Esto no es rap de competir, es luchar de clase. Maniquís, sobre la escena desembarco. Mi madre fue poesía, mi padre el hardcore. Maniquís, otro daño colateral. Tú lo sabes, son las putas de la industria cultural. Señor fiscal, mucha pose, pocas nueces. El sponsor manda, la puta obedece. Maniquís, no. Esto es hip hop crudo. La moda es el escudo de los inseguros. Yeah, yeah, yeah. A pecho descubierto. 2011, así lo hacemos. No necesito ropa que brille por mí. Yo soy un chico del maíz. Cuando pillo mi micro, te das a la puta. Cuando pillo mi micro, te das a la puta. Cuando pillo mi micro. No necesito ropa que brille. Yo soy un chico del maíz. No necesito ropa que brille por mí. Gracias por ver el video.